Todo músico, independientemente del instrumento que practique, debe ser capaz de construir acordes sobre un piano o teclado para comprender la música que interpreta. Esta colección de ejercicios está pensada como preparación en la ejecución de acordes y posteriormente el acompañamiento de melodías. Recordemos que la escala diatónica mayor está formada por cinco tonos y dos semitonos. Partimos de la nota DO situada a la izquierda de dos teclas negras. Localizado el DO de la siguiente octava, observamos que este intervalo de octava contiene dos semitonos, el situado entre las notas MI y FA y las notas SI y DO. En la imagen hemos coloreado estas notas para que las veas más fácilmente. Intenta visualizarlas ahora sin colorear. Medio tono de MI a FA y medio tono de SI a DO. Construimos la octava de RE a RE y observamos que también contiene los dos semitonos. El intervalo de octava de MI a MI también los contiene. Lo mismo sucede de FA a FA y de SOL a SOL. Ambos contienen los semitonos existentes entre las notas MI-FA y las notas SI-DO. Al construir las octavas de LA a LA y de SI a SI, se nos repite la misma situación. Podemos concluir diciendo que todas las octavas contienen los dos semitonos. Es decir, la octava en la escala diatónica mayor contiene cinco tonos y dos semitonos. Por eso los autores han determinado llamarlas justas, porque todas son iguales. Recuerda, las octavas son justas. Es importante esta observación, que por otro lado es evidente, para que luego podamos comprender la construcción de las quintas, las cuartas y el resto de intervalos. Veámoslo ahora en el teclado, esforzándonos a visualizar los semitonos sin la ayuda de las imágenes coloreadas. DO-DO RE-RE MI-MI FA-FA SOL-SOL Continúa con el resto de las notas hasta que visualices perfectamente las octavas, reconociendo la situación de los semitonos. DO-DO DO-DO RE-RE DO-DO RE-RE DO-DO RE-RE DO-DO RE-RE DO-DO RE-RE DO-DO